Hola, es momento de donar otro toque de Diana antes de que sea tarde. Comenzamos primero justificando nuestra ausencia en pantalla y es que las prolongadas cadenas presidenciales en los últimos días impidieron que nuestra sección saliera al aire. Sin embargo, en esas cadenas siempre hay un campanazo y es que el primer mandatario nacional no pierde la puntería para hacer sonar el toque de Diana. Ayer, aunque no fue en cadena, el presidente volvió a apuntar y aunque aseguró que Venezuela sí custodia eficazmente su frontera, parece haber reconocido que el presidente colombiano saliente, Álvaro Uribe Vélez, tendría la destreza de burlar esa eficiencia. He ordenado máxima alerta en nuestra frontera, máxima vigilancia en nuestra frontera, que nosotros sí las cuidamos. Uribe es capaz incluso, lo alerto, de mandar a montar un campamento simulado del lado venezolano en alguna selva de esas para atacarlo, bombardearlo y producir una guerra entre Colombia y Venezuela. Lo alerto, es capaz de cualquier cosa el presidente colombiano. A otra instancia del poder en Venezuela, nos tienen sorprendidas las facultades que en materia espiritual posee la presidenta de la Asamblea Nacional, quien ya lleva dos semanas elevada. El diálogo en esta Asamblea Nacional con nadie, con alguien que piense distinto, no es posible el diálogo. Tiempo, diputada. Y lo decimos nosotros por lo que nos pasa constantemente. Gracias, diputada. Tiempo. No, terminado. Pero se le terminó el tiempo. Pero usted no le dijo eso a Carlos Esquerra, que se tuvo como 20 minutos media hora. Se le terminó el tiempo, diputada. ¿Qué quiere? Todavía le falta rematar su... remate, pues, su intervención. Yo solamente voy a leer el parte de un salvo. No, diputada, gracias. No nos esté leyendo nada aquí. Nosotros somos cristianos de verdad. Usted es una pecadora. No solamente identifica pecadores, cosa que debe ser sencilla desde las alturas de su cargo en la Asamblea, aunque no es precisamente lo que está llamada a hacer de acuerdo a lo que reza en la Constitución, sino que también la presidenta del Parlamento identifica pecados con mucha rapidez y ordena la cura mandando a rezar. Que deje el saboteo, diputada. Vaya a rezar. Vaya a rezar y confiésese. Vaya a rezar. Primer punto del orden del día, ciudadano secretario. Bueno, aunque aún no manda penitencias, es decir, cuando uno confiesa los pecados, o no le mandan a rezar a un padre nuestro, a algunas aves marías, dependerá de la gravedad de lo que usted haya hecho. No debe faltar mucho para que la diputada Flores lo haga, pues sus avances son trepidantes. Ya identificó al anticristo, por ejemplo, estaría en Colombia. Qué mala suerte la de nosotros, chico, la de tener al anticristo como vecino, ¿verdad? Él es el único responsable y el pueblo de Colombia y cualquiera que esté afectado, bueno, agradezcaselo a Álvaro Uribe. Se lo pueden ir y se lo pueden agradecer a él, que no quería irse sin dejar esta catástrofe. El anticristo, este señor, debe tener los tres seis en la cabeza. Si le revisamos, a lo mejor tiene los tres seis, porque una persona con tanto odio, no creíamos que podía existir. En fin, lo que falta es el exorcismo. Quiero decir que la diputada Flores aprenda a exorcizar, y es que son tantos los demonios que andan sueltos. No es para menos si uno anda además desenterrando huesos. Justamente por esto, y en medio de tanto pecado, a continuación les presentamos lo que el presidente de la República tuiteó la madrugada en la que exhumaron los restos del padre de la patria. Padre nuestro que estás en la tierra, en el agua y en el aire. Despiertas cada cien años, cuando despierta el pueblo. Confieso que hemos llorado, hemos jurado. Les digo, tiene que ser Bolívar ese esqueleto glorioso, pues puede sentirse su llamarada, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Cristo mío, Cristo nuestro. Mientras oraba en silencio, viendo aquellos huesos, pensé en ti, y cómo hubiese querido que llegaras y ordenaras como a Lázaro. Levántate, Simón, que no es tiempo de morir. De inmediato recordé que Bolívar vive. Parece cosa de otro mundo, ¿verdad? Se le eriza a uno la piel, se persigna a uno, pero los fantasmas que verdaderamente lo asustan a uno, chillan dentro de los contenedores de comida descompuesta. Nadie sabe que será peor hoy en día para la revolución, si el espectro de Pedeval o ese que viene de la casa de Nariño. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Así nos despedimos. Sabemos que no pasará mucho tiempo antes de que volvamos a escuchar otro toque de Diana. ¡Gracias!